El alcalde de San Diego denuncia incumplimientos de contratos viales que debieron iniciarse hace 15 días y hasta la fecha los contratistas no aparecen. Teme que la temporada de lluvias empeore la situación. Debió comenzar en los primeros días de marzo porque en enero los contratistas, un funcionario de INVIA del Cesar, los representantes de la interventoría de la obra, hicieron la socialización donde yo estuve presente con la comunidad, se cogieron las veedurías, se dijo que el mes de febrero se iba a dejar para que la empresa constructora hiciera los estudios y los diseños. En marzo, a principios de marzo se firmó el acta de inicio y hasta el momento la obra no ha iniciado. Denuncia el mandatario municipal que pueden afectarse veredas productoras de alimentos porque los contratistas no inician ya que los dineros están autorizados para las obras. Y hoy esas comunidades que están afectadas como son el corregimiento del Rincón, especialmente el corregimiento de Medialuna, el corregimiento de Tocaimo y tres corregimientos del municipio de La Paz que son paso obligado por Medialuna y de Medialuna a San Diego se encuentran afectados porque son zonas campesinas, zonas productivas y deben de sacar esa producción permanentemente hacia los centros de consumo.